Hola, buenas noches ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su viernes? ¿Cómo están pasando? Nuestro último fin de semana de marzo, ¿cómo lo están pasando? Algunos de cumpleaños por ahí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi familia Buenas noches con todos Finalizando la semana Y qué mejor con nuestra secuencia de bar en casa Ya estamos listos para poder en breve Iniciar con nuestro cóctel de este fin de semana Hola, hola, ¿cómo están? A todos los que están mirando Nos ayudarían bastante si lo comparten Los que se van conectando, ayúdennos a compartir nuestra transmisión Para que no se pierdan este rico cóctel Que vamos a preparar el día de hoy Con nuestros macerados Revitaz Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos Espero que estén muy bien Bien, como lo dijo Andrea Como lo dijo Andrea, hoy tenemos un cóctel muy riquísimo ¿No? Y a base de helado Y con nuestro macerado Vamos a utilizar dos macerados el día de hoy El cóctel Berries Passion Así es, el cóctel Berries Passion ¿Listos? Vamos a utilizar el macerado de Berries Con nuestro macerado de fresa Junto al rico helado artesanal De nuestros amigos de Fruity Land Helado de fresa muy rico y recomendado Muy recomendado en diferentes sabores Se los recomiendo Los atienden también directo a casa Directo a sus hogares ¿No? En la repartición de frutas Muy riquísimas Y a la hora organizada que tienen, ¿no? Sí, su helado es de 100% fruta Así es Así que lo vamos a probar ahora Con nuestro cóctel más nuestro macerado Muy riquísimo Muy riquísimo Bien, también agradeciendo a todos Por su... Bueno, por acompañarnos En estas transmisiones Que estamos haciendo ahora ¿No? Los días miércoles Ah, sí Nuestra secuencia está bastante vista Hemos tenido nuestra segunda entrevista Con su jebre Y agradeciéndonos también por su tiempo, ¿no? Y a todos A todos ustedes por acompañarnos siempre, ¿no? Este miércoles también tendremos Otra entrevista, ¿verdad Andrea? Sí, tendremos también otra entrevista En la secuencia de Mujeres Power Con Alejita Regalado Aleja Regalado Ella es una emprendedora también Que tiene bastante... Bueno, ya experiencia Maneja dos negocios Así que nos va a dar todos sus tips Y también nos va... Vamos a conversar un poquito Para también presentar su marca Y lo que ella ofrece En sus emprendimientos Así que no se pierdan el día miércoles La secuencia de Mujeres Power Creo que lo vamos a seguir manteniendo No solamente con Mujeres Power Sino que creo que ya va a ser La secuencia del emprendedor Este... Para nosotros Porque ha gustado mucho Y aparte que así nos apoyamos Entre emprendedores peruanos Que tenemos muchas cosas que ofrecer buenas Y a veces no tenemos tanta allegada Tanta acogida Entonces entre nosotros nos podemos apoyar Para poder ir creciendo ¿No? Siempre darnos la mano Esa es la idea, ¿no? Ir todos avanzando Y bueno Creciendo cada uno En sus emprendimientos ¿No? En estos tiempos de pandemia ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos Gracias Buenas noches Gracias por estos comentarios Bien Vamos a De nuevo ¿No? Nombrar los ingredientes Bueno Va a ser Va a ser nuestro Macerado de Berlis Que hoy está en nuestra botella De 375 mililitros Ok Nuestro macerado de Berlis Vamos a utilizar Nuestro macerado De fresa Ahí está La usera creo que amor Ambos 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 vamos a usar Ahí está Ahí está Siempre está esta Anderita También vamos a usar Nuestro helado de frutilan De fresa Ahí está Ok Y bueno Hielo El hielo ¿No? Indispensable Ahí está bien ¿Listos? Bien Para Empezamos Creo yo Empezamos de la vez Sí Yo creo que empezamos Para probar Bueno Este rico cóctel Es bastante suave Es una opción muy Este Creo que Tal vez Este Para la gente Que le gusta El dulce El helado En esta temporada De Casi ya de despedida Porque Del verano Todavía hace calorcito Estamos a otoño Pero hace calorcito Todavía Así que creo Que podemos aprovechar Para disfrutar De este rico cóctel Así es Bien Vamos a Bueno Ahora sí Vamos a Empezar Saludos A todos Nuestros amigos Bueno Ahora ya estamos llegando A más puntos Y agradecerles Por eso ¿No? Seguir avanzando Eso es ¿Listo? Bien Acá tenemos Creo que está Por los botellos O está bien Sí No lo sé A mí te lo voy a hacer ¿No? Nuestro vaso De licuadora Bien Acá lo vamos a hacer Todo ¿Ok? Necesitamos Una licuadora Como están viendo Ahí a Eduardo Bueno Mientras que él va abriendo Ahí el helado Voy a explicar Vamos a necesitar El vaso De la licuadora Una licuadora Para poder hacer Este cóctel Que va a tener Una textura Como de milkshake Pero Con un toque De licor Así es Bien Vamos a Una Cuatro Bolitas Creo que lo apoyas Amor Para que se vea Cómo sacar la bola Ok Ahí está Claro Como se les haga Más como Ahí Creo que ahí Mejor Cuatro bolitas De helado Generosas Generosas Bolones Bolones Gracias Hola Hola a todos Hola a todos Ahí estamos echando El helado artesanal De frutilán Sabor de fresa Muy rico Se ve muy rico Definitivamente Vamos a probarlo Bien Ya está Nuestro Helado Ok Cuatro bolas De helado Artesanal Frutilán Muy riquísimo Bien Y ahora vamos Con Nuestros Nacerados Vamos a echar Quede fuerte Trabajito Juan Quienes Un traguito Dice Me guardan Mi trago Ahí Ya no creo Que vamos Ya no creo Que las cosas Estén abiertas Ahora Muy tarde Gracias Si queda Guardaremos Si queda Bien Dos onzas Te saluda Wendy Loaiza Dice hola Hola Wendy Que tal Como estas Que gusto Saludos por casa Gracias Gracias por vernos Vamos a echar Dos onzas De macerado De berries Ok Después que le echamos Una masa De verdad Vamos a hacerlo Más fuerte Ahí está Una onzita Más Muy bien Lo que estoy haciendo Yo creo que Nos va a alcanzar Como para dos Vamos a ver Vamos a ver Si es la primera vez Que lo estamos haciendo Vamos a probarlo No lo hemos hecho Vamos a echarle Dos Una onza Perdón Una onza De fresa Nuestra casa De fresa Ahí está Una onzita Ok Le hemos echado Tres onzas De berries De nuestro macerado De berries Y una onza De nuestro macerado De fresa Ok Bien Muy bien Ahora pasamos A licuar El tir Me falta Ahí está Ahora vamos a poner El tirito ¿Listo? Muy grande Ah creo que está bien 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 Ahora vamos a licuar ¿Listo? Suavecito O más Dejamos que se comique Mientras licuadora Se nos toma Pronto Cambiaremos A la licuadora Ya nos toca Cambio Le damos Otro Golquito Para Enfriar El trago Y ya Le ponemos Un hielo Nuevo Al La idea Es de que Sea a velocidad Media Para que quede Una textura Cremosa Como de Milkshake ¿Qué nos dice David? Falta La degustación Gracias Gracias por vernos Saludos a todos Espero que estén Preparando Sus trajitos Al fin de semana Láncese a hacerlo Si por ahí Pueden mandar Los videos Sería excelente Mientras que Eduardo Iba Sirviendo Para los que recién Se han conectado Hacemos un repaso De los ingredientes A ver Tenemos En esta ocasión Estamos probando Con el helado De sabor Fresa De Frutilán Pero En realidad Podrían probar Con otros sabores De helado De su preferencia El día de hoy La receta La estamos haciendo Con Helado de Fresa Artesanal Y nuestro Macerado De Berry Y Fresa Eduardo Ha echado Tres onzas De berries Y una onza De Fresa Perfecto Ahí quedó Y Este Hacerles recordar También Que lleva Hielo ¿No? Al final Se le pone El hielito Y la consistencia Se va a licuar A velocidad Media Y la consistencia Es Como de un milkshake Para decorar Terminamos Y al final Acá con su decoración Le ponemos Su presita Y el costado Y ya está Se ve buenazo Listo Ay se ve buenazo O sea ¿A cuántos Hemos provocado Alcasa? El camino Nos va a llegar Creo Visita De acuerdo Con la puerta De esta casa Ya se se va Mame Ya 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 Nos vamos Esperando Uy se ve buenazo Ese cóctil Acércalo 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 Que buenísimo A ver Tienes que Catarlo Para ver Que tal Que tal quedó Ah Que tal Recontra fácil Con nuestro macerado Con sus amigos De Instagram Recontra fácil Chicos Muy fácil Solamente Helado Solamente Helado Frutiglán También Para que puedan Hacer este Bueno Lo vamos a probar ¿Listos? A ver Wow Que rico Que riquísimo En serio No te lo tope Guárdame Sorprendente Muy rico Muy rico Muy riquísimo Solamente Ese helado Y yo pienso Y yo pienso Que no sé Podríamos Combinar Por ahí Se nos ocurre Arándano Con fresa Con berry Alguno de nuestros Disculpe que te corte Alguno de nuestros clientes Por ejemplo Que combinó La maracuyá Con el arándano El chicane Le quedó Muy rico Wow Muy rico La verdad que no No me hubiera imaginado Hacer esa combinación Pero cuando me comentaron Muy rico Muy rico Saludos a María y Eduardo Por sus comunicaciones Que hacen los fines de semana También en casa Hola Panchito Salud 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 Hola Frutilán Ahí está Frutilán Frutilán Hemos hecho con el helado Con el helado artesanal De fresa Ha salido muy rico La verdad No te toques Ya no te toques Muy rico Bueno Muy muy delicioso Aprovecho también Para saludar A Bueno Nuestros colaboradores Saludos a Manuel Saludos a Estela Saludos a Fanny Adriana Antonio Y Quiero saludar a todos Por Por la confianza Que nos tienen Y a sus A sus clientes Igual Gracias Gracias Lisset Gracias Salud 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 Panchito Salud 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 Y a seguir cuidándose No A seguir cuidándose No sé No sé qué les pareció Este Este cóctel A mí me ha encantado Sinceramente Está enamorado Es un flechazo De ese cóctel De todos los cócteles Bien preparados Creo que este es el más rico Salud 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 Alejita Salud Víctor Saludos a Víctor También Tenemos el en vivo Con Con Aleja El día miércoles En la secuencia Mujeres Power No se lo pierdan Saludos a Panchito Que hace unas fotos Y unos videos Extraordinarios La verdad Ya no vamos a Ir al estudio Ya no vamos a A comentar Ya no vamos a A comentar Nos va a decir Falta una foto Ya también De nuestros productos Saludos 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 a todos Guau El cóctel quedó Súper bueno Chicos Pueden probarlo Con el sabor De su preferencia Vamos a probarlo Para provocarlo Ya lo movió Eduardo Pero De verdad Muy rico Ya lo ha tomado Eduardo Así que por eso Ya está Desarmado El cóctel Pero queda Muy rico Ahí está Jonathan Para que la sorprendan Su esposa Uy Sí Para que la sorprendan Que alegrías Ahí está Todo Todo Muy rico Todo lo que a uno Más le gusta El helado Y el macerado Ravikaz Juntos Así es Una función Riquísima Bueno Está muy Muy Delicioso Este cóctel Esperamos Lo prueben En casa Y tal vez Con otros sabores Como le decíamos La combinación En esta oportunidad Hemos hecho Esta Vamos a dejar Vamos a dejar El video guardado Para que puedan Tener la receta A la mano Vamos a subir También la receta Como siempre Para que lo puedan Hacer en casa Anímense Que es súper fácil Sí Sí Y sobre todo No es necesario Ser un parma Un experto Y bueno Me gusta eso Y creo que A todos ustedes Igual Se pueden Lanzar a hacerlo Probarlo Y De gustarlo Es muy rico Muy ricos Son macerados Y Bueno Recordarles que tenemos Nuestro macerado De maracuyá De agua y manto De piña golden De fresa De frutos del bosque Es muy rico Y el de berries ¿No? Que es el El mejorcito Que tenemos Y Bueno Para todos ustedes ¿No? Para que lo puedan Disfrutar en casa Muchas gracias Dice Jonathan Mañana Un macerado De maracuyá Dice Jonathan Allá Jonathan Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Nombrar ¿Perdón? Nombrar Que Sus Este Las carnes Que tiene Jonathan De Mr. Reef And Reef Muy buenas Muy ricas ¿No? Para las parrillas Las van a hacer Las recomendamos También Sí Bueno chicos Esto ha sido Todo creo Esto ha sido Todo en nuestra secuencia Muchas gracias Por conectarse Y recuerden Que tenemos El pack A 42 soles De macerado Más hielo Más ginger De litro Y medio Además Los packs Como ya mencionó Eduardo Parrilleros Juntos A Mr. Reef ¿No? Así es Ya lo pueden Permotar por ellos Y bueno Por aquí Cosita Estamos llegando A sus hogares El día de mañana ¿No? Y A prepararse También para la Semana Santa Que viene Sí Abastecerse Bueno Muchas gracias A todos Cuídense Que Dios los bendiga Y bueno Bendiciones por casa A todos Cuídense Ah Frutilán Dice Que compres Hay helado De maracuyá Y de mango Podría ser Un helado De mango Con macerado De maracuyá Y hacer ahí Una combinación Creo que vamos a sacar Podemos sacar Alguna promoción Con los helados ¿Verdad? Frutilán El miércoles hablamos Ya está Ya Todos se apuntan Ahí La verdad que salió Muy rico Muy rico Muy riquísimo Muchas gracias A todos Chicos Que tengan Un buen fin de semana Buenas noches Cuídense mucho Y es con Remical Mejor Así es Cuídense Cuídense mucho Un abrazo Saludos Saludos a todos Bye bye